¿Quién le tiene miedo a la muerte? Levante la mano. Cuando yo era chica, esta era una de las mayores preocupaciones que yo tenía. Tenía mucho miedo y por ahí muchas veces me desperté llorando, pensando qué haría yo si mis papás no me acompañaran. Pero esto dejó de ser una preocupación en un momento de mi vida porque me empecé a aislar no solo de mi familia o del exterior, sino también de mí misma. No es que me empecé a retraer como en una época de reflexión o de pensamientos internos o de encuentro, sino que yo prefería no saber nada. Dejé de comer, dejé de creer en dioses, dejé de juntarme con amigos o con mi familia y me empecé a meter para adentro. Dejé de tener miedo a la muerte también. Entonces, yo... En un momento, se empezaron a preocupar, ¿no? Me empezaron a mandar a distintos doctores que me medicaron de distintas formas. Me medían, me pesaban y una vez mi pediatra de cabecera me dijo que había llegado a un límite y que tenía que evitar hacer cualquier tipo de ejercicio que requeriría tomar calorías. En mi caso, eso era Holy Merit, que es un instituto de inglés al que yo voy, que tengo 12 más o menos, y hacemos comedia musical en inglés. En ese momento, yo dije no puede ser que me saquen algo que yo realmente quiero por una especie de capricho o una elección a enfermarme porque yo lo consideraba una decisión. Entonces, decidí empezar a curarme. No es tan así como de un día para el otro, pero empecé a mejorar y decidí cambiar un montón de cosas. Entonces, casi automáticamente, después de que yo empiezo a mejorar y a conectarme de vuelta con todo, a mi mamá le cuentan un tumor cancerígeno en la lengua y el día que la vamos a visitar al hospital, yo la miro y está tirada en una cama, postrada, conectada de un montón de tubos, de las muñecas, de la boca, a suelos. Y ahí yo pude remitir a ese miedo que había tenido en la infancia, a que se muriera, o bueno, a perder lo que yo realmente quería, ¿no? Entonces, en ese momento, nada, pude volver a ese momento de mi vida. Y en la investigación que hice para esta charla, hice algunas preguntas y entrevistas a distintas personas. Primero pregunté cuál era la cosa que más feliz los hacía. Y me respondieron el 85% de las personas que era la familia, el amor y la unión. Y cuando pregunté qué era lo que más triste los ponía, era el desencuentro y la pérdida. Y después al final les pregunté si cambiarían algo de su vida. Y todos me contestaron que sí. Pero yo no cambiaría ni una sola cosa de las que me pasaron, porque soy todo lo que me pasó y creo que ustedes también son lo que les pasó. Las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos, las cosas que escuchamos, nos conforman como personas y nos hacen ser quien somos. Y yo estoy orgullosa de quien soy. Muchas gracias.